de Paul, de San Francisco de Macorís, donde se ha reportado por varias ocasiones el deterioro de la calzada y el peligro eminente para los transeúntes. Vamos a escuchar, señor director. Por lo menos que pasen esas raíces y echen la calzada, por favor. El llamado al alcalde. Sí, al alcalde, un llamado aquí para ver, por lo menos que mire esa situación, para que no vaya a romper un personal a un pie. ¿Qué tiempo tiene esa situación? Eso tiene como más de dos años que no va a hacer. Las raíces de ese palo, mire. Es que ha rompido la calzada, mire. El palo. Como está demandando estos arreglos, que es cosa que tiene que hacer la alcaldía y tiene que buscar de cómo los ciudadanos de una forma u otra, pues tengan seguridad cuando caminen en la vía pública. Esto puede provocar, obviamente, accidentes y traumas. Y mira qué irónico. Frente a un hospital público de tanta vergadura como es el Hospital Regional San Vicente de Paúl. Mira, amigos televidentes, los constructores, ingenieros, arquitectos, empresas que se dedican a la venta de apartamentos, están al grito. Y están al grito porque los materiales de construcción han ido experimentando aumentos. Y esto conlleva a que posiblemente, y digo posible porque no manejo los números de los constructores, de los que construyen apartamentos para vender principalmente, de que posiblemente van a subir los precios de estas viviendas. Esto entra en una disyuntiva porque el que compra en plano y compra a un precio, mayormente se lo venden en dólares por la misma fluctuación de la tasa cambiaria. Ahora, yo no sé qué tanto tiene que ver una gente que compró en plano a un precio y que ahora, lamentablemente, y digo lamentable porque es una situación difícil, los materiales de construcción suban de precio. Pero vamos a escuchar estas ruedas de prensa que convocaron la mayoría de empresarios de la construcción de la provincia de Duarte sobre este aumento de precio en los materiales de construcción. Las alzas en los principales insumos de la construcción alcanzan un promedio de un 40% y eso representa un incremento de un 28% en el costo de la construcción de la vivienda. Lo que muestra que estas alzas atentan contra los esfuerzos de relanzamiento de uno de los sectores más importantes para la recuperación de la economía nacional en este año 2021 y suprimen el sueño de una vivienda digna para todos los dominicanos, especialmente para los franco-macorizanos y a toda la región nordeste. Para concluir, deseamos reafirmar nuestra consideración de que es urgente detener esta inflación por el impacto negativo que está provocando sobre el sector de construcción, los adquirientes y la economía que esto genera. Muchas gracias. 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 señor. Yo abro las líneas y fácilmente pasamos el día entero. Tenemos que cerrarla con personas que han sido estafadas por empresarios de la construcción que le venden un sueño en plano y muchas veces hasta pierden el apartamento, se lo quita. O sea, hay una serie de irregularidades que yo aplaudo que los empresarios de la construcción se unan en reclamo de que los precios están altos, pero también me gustaría ver esos mismos empresarios unidos a favor de muchas personas que han sido estafadas y engañadas por muchos constructores yo conozco casos y por eso lo digo, de personas que después de haber pagado su apartamento, oye esto veloz personas después de haber pagado su apartamento completo se enteran que los títulos han sido hipotecados, que los títulos no están y pierden el apartamento yo conozco el caso de una joven que pagó su apartamento entero y cuando ya estaba pidiendo su título se enteró que el título estaba en una institución bancaria hipotecado por el constructor entonces debería también, que hay que uno con muchos amigos míos, muy buenos, muy serios, deberían de reunirse también cuando sucedan estos problemas con el consumidor final, que es su cliente y que le hacen muchos daños al sector construcción a nivel internacional porque la gente no confía en muchos constructores entonces estoy 100% de acuerdo con que esos precios con que la gente que adquiere esos apartamentos en plano muchas veces confía en estos constructores, pero muchas veces no le quedan bien entonces deberían de hacer un balance y así mismo como hicieron esas ruedas de prensa hacer una ruedas de prensa con tantas denuncias que hay depositadas en el Ministerio Público en Fiscalía sobre personas que han sido estafadas por constructores ¿eh? no todos ¿eh? no todos hay muchos serios yo conozco muchos serios que son responsables y que independientemente que suba o baje el precio si te dijo que te vendió en 10 pesos en 10 pesos te cobra porque también vamos a decir y cuando una gente compra en plano y baja el dólar o baja los precios de la construcción le baja los precios al que compra un apartamento me gustaría saberlo por eso voy a dejar el tema está ahí veloz y vamos a invitar a algunos de los empresarios de la construcción para que nos hablen de ese punto ¿quién defiende a sus clientes? o sea yo no estoy hablando por mí ni por la comunidad yo estoy hablando por ustedes mismos por sus clientes que son los que le compran en sus apartamentos principalmente el que compra ese sector que vive fuera del país o sea los dominicanos y dominicanas que viven en Estados Unidos y ahora más como tú lo dijiste veloz por ejemplo con este tercer incentivo que comenzaron a depositarlo principalmente recuerden que le dije en un programa especial quienes iban a recibir estos beneficios son personas que reportan menos de 75 mil dólares al año las personas que lo van a recibir más rápido son los que tienen ya una cuenta por depósito directo y los que han declarado impuesto 2020 y los que no le van a tomar las informaciones del 2019 entonces esas personas que están recibiendo ese dinero lo primero que hacen es colocarlo en un apartamentico el inicial ¿entiendes? entonces ¿quién protege a esa persona? ¿quién la protege? entonces ustedes los constructores son los que deben de así mismo como se han reunido para quejarse de los precios altos de los materiales de construcción así mismo reunirse y decir no, tenemos que crear un sistema que proteja a esos consumidores que están fuera del país trabajando doblando el lomo muchas veces mujeres trabajando en restaurantes hombres trabajando en la construcción o vendiendo vainita en la calle chuchería o sea se ganan el peso fuerte y aunque le dan ese dinero el incentivo pero es su dinero hay constructores que deberían de respetarse un poquito más veloz continuamos si, mira estoy totalmente de acuerdo con tu comentario exceptuando el caso de que eso lo hablas de la actualidad pero hay mucha gente que se va especialmente a la ciudad de Nueva York duran 20 años su vida interna trabajando y el sueño de tener su casita tener un carrito entonces que pase ese tipo de situación realmente que no es nada justo pero bien vamos no hay nadie no hay nadie que lo proteja no hay nadie mira yo conozco muchos casos conozco muchos casos que me parte el alma de personas que se pasan dos y tres años pagando un apartamento y a la hora ya de que lo salda ya